qué tal amigos acompáñenme a viajar a unos años hacia atrás y estas pequeñas cositas eran los juguetes de antes estas cosillas simplemente las ponían en este por eso escucha una chicharra simplemente éstas no eran nuestros juguetes antes realmente hacíamos figuritas con esto y si estas son las figuras del cedro no sé ni dónde ando en este momento simplemente puedo enseñarles que ando en un lugar como que que está muy monte y simplemente puedo asegurarles que me vine algunos años hacia atrás miren tenemos un caballito muchos muchos jugaron con este tipo de de este de figuritas cuando no tenemos ni para comprar caballitos de plástico ni para comprar nada mira que acabo de hacer otro un gusanito estas eran las figuras que nosotros este utilizamos para jugar antes realmente me viene algunos años hacia atrás les digo el lugar donde ando no importa no sé en dónde ando simplemente sé que me viene algunos años para atrás y me viene a hacer estas figuritas miren ya se le cayó la patita aquí está aquí está el gusanito ya se desbarata el gusanito y aquí desde este mar de recuerdos les voy a dejar un saludo por acá aquí con el gusanito este miren del cedro así es que les mando un saludo espero que los haya transportado a alguna etapa de su vida espero que hayan si jugaron con ese tipo de cositas ahí comenten en la cajita y nos vemos en la próxima